Buenos días a don Álvaro Arbelo hijo, un fuerte abrazo desde aquí, todo nuestro cariño, respeto, y admiración para él. Buenos días a don bienvenido Rodríguez Durán, a bienvenido Rodríguez hijo, y por supuesto, a nuestra querida doña Isabel, así como a todo este magnífico equipo que compone el mejor programa que tiene la República Dominicana, sin duda alguna, el gobierno de la mañana. Ayer se realizó un extraordinario acto de juramentación de nuevos miembros del Partido de la Liberación Dominicana en la provincia La Altagracia, específicamente en el municipio cabecera de Salvaleón de Higüey. Esa actividad se llevó a cabo a partir de las diez de la mañana en el polideportivo de la ciudad de Higüey, un acto que estuvo encabezado tanto por el presidente del partido, el licenciado Danilo Medina Sánchez, así como por el aspirante a la presidencia de la república, Abel Martínez Durán. Un acto cargado de mucho entusiasmo, de mucha alegría, con una gran participación de jóvenes, muchas mujeres, que se han ido integrando poco a poco a las labores políticas del Partido de la Liberación Dominicana. Pero a propósito de ese proceso de ingreso, de inscripción, que lleva al Partido de la Liberación Dominicana, la semana pasada ocurrió algo sumamente extraño, algo sumamente sospechoso, y es que varios dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, importantes dirigentes de esa organización política, se verificaron, se verificaron en la página de la FUPO, en la página del partido de Leonel Fernández, y que resultó cuando introdujeron su cédula y su número de teléfono en esa página de verificación del Partido de Leonel, a que ellos aparecían como miembros de esa organización política. Importantes dirigentes como Deyanira Gómez, por ejemplo, miembro del Comité Central del PLD, como Tessy Sánchez, miembro del Comité Central del PLD, y como el propio aspirante a la nominación presidencial, a la candidatura presidencial, Abel Martínez, que también se verificó y aparecía como inscrito en el padrón de la FUPO, en el padrón del partido de Leonel. Perdón, Nayib, pero ya la Fuerza del Pueblo emitió un comunicado y aclaró la situación, porque, díganme ustedes, el, el, aparecen inscritos, el candidato y otros importantes miembros del PLD, después incluso de haberse realizado la consulta dentro del PLD, eso obviamente que es algo muy absurdo. Sí, eso es muy absurdo. No, no es absurdo, no, lo que pasa, lo que pasa y lo que ocurrió allí fue que la FUPO tomó el padrón del partido de la liberación dominicana y lo hizo suyo. ¿Cómo? No. Sí, tomó el padrón del PLD y lo hizo suyo, porque los famosos procesos de inscripción que supuestamente ha estado realizando la FUPO no han sido exitosos, no han servido para nada, no ha habido forma de crear un verdadero padrón de militantes en esa organización política, por lo menos no del tamaño que dice la FUPO, que dice Leonel, tener ese partido. Pero ese padrón fue depositado ante la Junta Central Electoral. Sí, ese padrón, ese padrón donde aparece Abel. El padrón de la Fuerza del Pueblo. No, el padrón donde aparece Abel. Pero es que, pero como tú me explicas que Abel aparece en el padrón de la Fuerza del Pueblo después de haberse realizado la consulta. No, no, ustedes. Cuando el propio PLD dijo que para participar en la consulta, el único requisito era que ustedes no estuvieran en otro partido. Quienes tienen que explicarlo son ustedes y explicarle al país, ¿por qué bajaron la página cuando empezaron a aparecer todos estos casos? ¿Por qué la tumbaron la página? Porque obviamente que alguien la vulneró. Sí, 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 alguien cogió el fin. Sí, es verdad, sí, Leonel es recurrente con eso de los hackers, de los algoritmos. Sí, es verdad, ya entiendo, ya entiendo la narrativa que ahora tiene el partido la FUPU con relación a ese engaño, a ese engaño, a esa manipulación de tomar el padrón de un partido como el PLD para hacer lo suyo. Por eso, cuando estos dirigentes entraban y no fueron los únicos, esos tres, fueron muchos miembros del comité central que empezaron a quejarse a través de las redes sociales, diciendo claramente que ellos son miembros del comité central del PLD y que nunca han estado inscritos en ese partido y que ellos no han autorizado en ningún momento que utilicen su nombre ni su cédula para colocarlo en ese padrón. Sin embargo, aparecían en ese padrón de la FUPU cuando se estuvieron verificando. Cuando esto empezó a salir una gran cantidad de dirigentes, inmediatamente la dirección de la FUPU ordenó que tumbaran la página. Y creo que hasta el momento todavía no está disponible la página para que la gente pueda verificarse. Porque tú sabes que, José Luis, y todo el equipo, van a tener, van a tener que hacer una limpieza completa, total, en ese padrón que está utilizando la FUPU en este momento. Eso es lo que tienen que hacer. Ahora, no sé por qué utilizar el padrón del Partido de la Liberación Dominicana y no fajarse a hacer jornadas de inscripción de nuevos militantes, barrio por barrio, provincia por provincia, municipio por municipio, distrito por distrito, sección por sección, paraje por paraje, toda la geografía nacional. Ah, es más fácil tomar la memoria, ¿verdad? Donde está ahí el padrón, introducirlo en una computadora y arrancar con dos millones de miembros en una organización política, cuando todo el mundo sabe que eso no se corresponde con la verdad. Entonces, es bueno, es bueno, que la Junta Central Electoral tome notas sobre este asunto, tome notas sobre este asunto, porque no estamos hablando de que son personas desconocidas, sino personas de una clara militancia en el Partido de la Liberación Dominicana durante muchos años, y todavía más, estamos hablando del aspirante a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones del año dos mil veinticuatro, que aparece inscrito en ese padrón de la FUPU, como si él perteneciera a esa organización política. Si cree la FUPU, si cree Leonel Fernández, que de esa manera es que ellos van a crecer, que de esa manera es que ellos van a poder colocarse en una posición que les permita competir con algún tipo de posibilidad en las elecciones del año dos mil veinticuatro, están equivocados, ese no es el trabajo que ustedes tienen que hacer, yo les acabo de explicar, si quieren crecer, tienen que salir al pueblo, tienen que salir a entrar en contacto con la gente, tienen que salir a promover su organización política, y a tratar de atraer personas para que se inscriban en ese partido, no tomando el padrón del PLD para querer engañar a este país, como lo han engañado en otras ocasiones, diciéndole a la República Dominicana, tenemos más de dos millones de miembros en la FUPU, sabiendo ustedes que eso es una mentira, por eso, desde que ocurrió eso, en esta semana, que acaba de transcurrir, al partido de Leonel Fernández, ya no le dicen la FUPU, ustedes saben cómo le dicen, la farsa del pueblo. ¡Llévatelo cundo! ¡Llévatelo cundo!